Música Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo un cutis de durazno o de papel de lija Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias Pero eso sí Y en esto soy irreductible No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar Si no saben volar pierden el tiempo conmigo No Yes, 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 yes Yes, 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 yes